¡Lo doy vuelta! Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú ¡Vamos, eh! ¡Insistiré! ¡Frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel! Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre silencié ¡Resistiré! ¡Vaya a seguir viviendo! ¡Soportaré! Mirá esa vista allá ¡No paro! Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! 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 ¡Yo confiaré! ¿Qué tal? ¡Elén! ¡No paro! ¡Eresistiré!